En la mitad del terreno de juego la tiene Liverpool y busca ya el sonataque y busca rápido para la Almedina, pisa al área, puede venir, gol, goooooooool Goooooool de Liverpool a la Almedina, la primera que tuvo, pasa entre líneas, lo dejaron de cara al gol Mano a mano con Mauro Baigochea, que nada pudo hacer, remate seco, potente, abajo, abre la cuenta Liverpool, se pone en ventaja el negro de la cuchilla Minuto 3 del primer tiempo, la primera a fondo, gana Liverpool, 1-0 Golazo de Gol Dolor Todo estaba entreverado en la mitad de la cancha, primero minuto donde como preveíamos la lucha en el medio iba a ser feroz La primera dividida que perdió Ribahir Rodríguez, arrancó y alcanzó para una contra de Liverpool que terminó con una asistencia a Almedina Fantástica, se vistió de 9 Almedina, metió una diagonal perfecta y una definición mejor aún Tempranito en la tarde pasó a ganar Liverpool La realidad es que no pasaba nada, les costaba a los dos sostener la pelota, no habían 3-4 pases consecutivos Y en la primera que logró ilbanar Liverpool, le puso practicidad, un pase filtrado Notable Napoli para ver el movimiento de Almedina Y notable Almedina para resolver de la mejor manera en el arranque, gana el de la cuchilla Otro tiro de esquina, se viene Darubio, el centro, golpe de cabeza, gol Gol, 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 gol Gol de Darubio, por arriba, por arriba Darubio Otra vez en el juego aéreo, otra vez encontrando soluciones, por arriba El zaguero, arriba fue Rea, el capital Martín Rea empata el partido, están 1-1 Y la verdad que le había costado al equipo danubiano poder generar peligro real, transformar a Lentinelli en figura Pero lo que tenía intacta era la gana, la voluntad, el deseo de poder empatarlo Y al igual que el otro día con Torque, en un partido que le había sido chivo, que le había sido complicado Sacó rebeldía, no renunció nunca, y encontró el premio en el juego aéreo Buena pelota que cayó en el área, ganó notable Rea por arriba Y faltando todavía un buen tramo de partido, logra empatarlo El fútbol te propone siempre estas paradojas Un minuto después que refuerza la defensa a Liverpool Que entra un tercer zaguero, porque estaba ganando Darubio A donde nunca había podido ganar Aparece Rea, aparece la cabeza ganadora Aparece el cabezazo que no había podido colocar en todo el partido Darubio Ganó donde no había ganado hasta ahora Y empata un partido que hasta hace no muchos minutos se venía lejano Fútbol por Carve